Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy empezamos en esta forma porque, bueno, el día que estoy grabando esto es día 8 de febrero de 2022. Podría haber volado que fuera del día 18. Ay, ¿dónde está esto? Los desvaríos del mundo del motor. Vale, ya estamos aquí, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer un poco de historia de la Renault Kangoo, la furgoneta que vendría a sustituir a la Renault Express, la antigua, porque aún han lanzado una nueva, pero bueno, esto será otra cosa. Bueno, la Renault Kangoo es una furgoneta, se lanzó en 1997 su primera generación y, bueno, fue un éxito, ¿no? Contra las Citroën Berlingo, Peugeot Partner, que es lo mismo, ¿eh? Fíjate tú. Por lo tanto, una Berlingo se dirá contra una Parla. Pues soy yo. Pero bueno, esto, dejándolo de lado, bueno, se dejó de vender esta generación aquí en Europa en el 2008. ¡Choncho! ¡Choncho! Ay, esto no es el dedo. Tengo que poner otro, bueno, pues ya sabes, ¿no? Marichoncho, ¿no? Bueno, el cambio, bueno. Pero en América del Sur, la primera generación se vendió hasta el 2018. ¡Choncho! Aquí vino la segunda generación en el 2018 y, bueno, tenemos que decir que fue un gran salto, hacía bien por bien, de Renault, de hacer esta nueva generación, ¿no? Y la verdad es que el cambio, te pasabas el antiguo a la nueva y... ¡Choncho! Y voló todo, ¿no? De... que bien está hecha. Bueno, contra el anterior, que también era un buen vehículo. Bueno, le hicimos un restaurante en el 2013, creo que era, y, bueno, fue la primera Kangoo en ser eléctrica. Bueno, y ahora aquí tenemos una tercera generación, que es, vamos, por eso estamos aquí grabando. ¡Pues muy bien! Y ahora en el minuto 231, bueno, ya hemos contado la historia, ¿no? Bueno, un momento, vamos a hacer... ¡Choncho! Y, bueno, ya tengo la configuración de la Kangoo guardada en un PDF y, bueno, os voy citando algunas cosas. Mientras tanto, se me está poniendo aquí el office, ¿no? A ver, vale, mi número de configuración es la F7JFUT. La F7JFUT. La F7JFUT. El otro día, ¿no? Y, pues, la Kangoo más cara, ¿no? Un acabado Zen. Pero, bueno, le puse un motor de 95 caballos para compararla con la Mercedes Tank, el motor de nuestro medio, pero es ahí abajo, ¿eh? Esto, ¿no? Que, bueno, ya partimos de 25.529 euros. Ponemos el color marrón, la 117 pulgares incluida, la tapicería incluida. Y vamos a citar aquí los packs y equipamientos de este, bueno, hoy día es el manual también, ¿eh? Alarma pedimétrica, condenación, eléctrica, puertas, sensores de aparcamiento, soporte del smartphone, red de retención del equipaje, guantera cerrada, retrovisor de vigilancia de niños, cámara de visión trasera, el asiento del conductor calpatable, el asiento del pasajero es camoteable, rueda de repuesto, revestimiento del suelo del maletero en plástico, preequipamiento enganche remolgue, revestimiento del suelo en plástico, detector de presente en neumáticos directos, doble puerta trasera cristal a 180 grados. Esto lo he puesto, lo he puesto, pero igualmente a lo mejor lo cambié, pero como quería poner extra, no me gusta más la otra puerta, a citarlo. Pack Style 817 euros, ¿vale? Se nos queda en 29.995 euros, ¿no? Una Kangoo en un color marrón terracota, tapicería 06 y, bueno, ya hemos citado aquí el equipamiento y de serie esta Kangoo viene con airbag frontal, conductor y pasajero, cinturón, cinturón tres puntos en segunda fila y con alerta por el video cinturón, filtro de partículas, airbag laterales, cortina delanteros y trasera y cortina tres delanteros, encendida automático de luces, aviso de ángulo muerto y control de trayectoria, frenada de emergencia existida con detección de peatones, alerta de exceso de velocidad con reconocimiento de señales y tráfico, luces de diale, detector de fatiga, ESP más arriba de arranque pendiente, los antinieblas en LED, matriciales, canto automático de las luces de las cortas alargas, de balunas delanteros eléctricos, el conductor es impulsional, asistente de mantenimiento carriz, paros full LED, regulador o limitador de velocidad, retrovisor interior manual, betón, desconexión del airbag pasajero, en multimedia tenemos el cuadro de instrumentos 3D con pantalla, TFT 4,2 pulgadas, navegador y silín y cargador móvil por conducción. En confort tenemos salidas de aire en plazas traseras, parasol, pasajero automático, climatización, retrovisores eléctricos exteriores, calefactables y abatibles, bandeja ocultada de equipaje, dos mesitas tipo avión, consola central, consola central con apoyo a codos, que no tiene portaobjetos cerrando el tablero a bordo, tiene toma de 12 voltios de la tercera fila, más USB en segunda fila, pero de 7 plazas. Climata trasera, calefactables, portaobjetos, techo, camina, parasol, conductor en espejo, y ya está, no sé, pero bien, no está, de seguridad, de seguridad, conducción limpia para bolsas traseras, indicador intermitente, luces de techo, primera y segunda fila, sin alerta sonora de exceso de velocidad, sin caja de adaptaciones, con la mano de puertas traseras, tarjeta manos libre. En asientos tenemos, bolsillos tras los asientos delanteros, la banqueta se puede dividir en 60-40, o un tercio, dos tercios, o como queráis, no tiene asiento en la tercera fila, qué raro que ponga ahí tercera fila, bueno, tres plazas en la segunda fila, asiento conductor con regulación lumbar, apoya cabezas traseras, asientos con isofix, que tiene muy bonito, me gusta, para las familias. Equipamiento profesional, tenemos la carga útil estándar, neumáticos estándar, no tiene mampara, ni tiene protección bajo la caja en chapa, sin cableado para adaptaciones, tiene una capacidad de remolque de 1.500 kilos, resistimiento lateral completo. La motorización, ya he dicho, que es el Blue BCI de 70 kW, 95 caballos, que si hubiera seleccionado la máscara, podríamos haber pasado 30.000 euros. Pero bueno, también quería compararlo con su homólogo a Mercedes-Benz y tanque, que ya luego grabaré, y bueno, tenemos que decir que este motor, ahora vamos a hacer otro capítulo aquí, y os citamos las características del motor. Para empezar, el motor este lo tengo bien probado, lo hacía Sandero, que usé todo el día, por lo tanto, bueno, sabemos que es de 95 caballos, y bueno, certificación WLTP1, ya hemos dicho tal, de número total válvulas, la norma Euro 6, 4 cilindros, WLTP, o no, para el máximo 1.260.000 metros, 1.461.000 cúbicos, es como el rail, diésel, no tiene ninguna hibridación, y los consumos van de, en ciclo, bueno, el CO2 serían 143, y en ciclo bajo 6 litros, en medio 5,3, en alto 4,7, en extraalto 6,1, y en ciclo mixto, mixto, no confundir comedia, mixto 5,5, un consumo, la verdad que para una furgoneta no está mal, cuando la etiqueta de los neumáticos nos interesa un pepino ahora, y bueno, y ya estarían las cosas aquí picadas, ¿no? Que gracias, señor, que gracias. Que como ahora lo he cambiado usted, por cierto, no quiero ofender a cuando he puesto el anterior que me ha dicho hecho que ha salido hecho esto solo, no quería ofender, simplemente que me lo puse el otro día porque se me desbarató, pues lo siento, ¿vale? Venga, adiós.